Y del 21 al 24 de marzo se conmemora el Tameño Nato en el municipio de Tame. También realizan los preparativos para los 200 años del Bicentenario. Para el próximo fin de semana se realizará el Tameño Nato. Desde ya la Administración Municipal de Tame culminan los detalles de la organización. Invitados a la 23ª versión del encuentro del Tameño Nato. Un encuentro que como siempre le hemos expresado en otra cosa distinta que volver al Tame de ayer, ese Tame lleno de tradiciones, de cultura, de historia, de idiosincrasia. Una programación supremamente atractiva que inicia con el conversatorio, una jornada académica sobre la importancia que ha tenido Tame, Venezuela y los municipios de Boyacá y Casanare en los que corresponde a la gesta libertaria que nos diera la independencia del yugo español. Posteriormente, la noche de quiriferas, el desfile del Tameñito Nato. El día sábado tenemos el gran desfile de las costumbres nuestras, tarde de toros coleados. El burgo maestro del municipio de Tame dio a conocer los invitados especiales para esta importante fecha. El parrando llanero, con artistas tameños, artistas locales, mostrando todo su talento, pero también artistas internacionales que van a generar un ambiente para compartir en familia. Juan Farfán, Cholo Valderrama, Walter Silva, la negra Linares, Fernando Tobar, Yesí Ortiz. La escogencia de la señorita Tame que nos representará las fiestas patronales en el mes de agosto. También tendremos lo que corresponde a los juegos tradicionales, la gastronomía, la muestra artesanal, la muestra fotográfica. Una serie de variables importantísimas en la programación que nos van a dar la posibilidad nuevamente de encontrarnos en Tame, que nos visiten en esa tierra importante y legendaria. Que además de la programación del Tameño Nato, recordemos los atractivos turísticos y también toda la belleza natural que existe. Decirle a la ciudadanía con tranquilidad que el ejército, la policía nacional, trabajamos de la mano y que están dadas todas las garantías para que nos visiten en absoluta normalidad y tranquilidad con todas sus familias. También trabajan en la organización de los 200 años del Bicentenario. Avanzamos de muy buena manera. Hace dos semanas atrás tuvimos reunión con la delegada del Ministerio de Cultura, la gobernación del municipio diseñó una agenda cultural e histórica en la cual ya hemos realizado una actividad que fue el Encuentro Internacional de Historiadores. Un encuentro que tuvo academia representada de Marruecos, de México, de Venezuela, de Colombia y también de Argentina. Allí en la Biblioteca Flay Ignacio Mariño, un mes atrás. El próximo domingo tendremos una prueba Montambay en Betoyes, apoyada por el municipio dentro del marco de la celebración del Bicentenario, para que también se le haga un tributo desde el punto de vista deportivo a Inocencio Chincá en su tierra, que es Betoyes, nuestro centro poblado. El desfile de tradiciones va a tener una puesta en escena representativa del encuentro de los dos ejércitos de Boreal y Santander en el marco del Tameño Nato. Posteriormente haremos el lanzamiento de un festival de murales que vamos a realizar en el municipio de Tame. Se viene el encuentro de historiadores tameños ahí en nuestro municipio, el encuentro de bandas rítmicas. El presidente de la República, Iván Duque, asistirá a la conmemoración del Bicentenario. Apuntando ya para que el próximo 12 de junio el presidente de la República nos acompañe en lo que va a ser un reconocimiento oficial por parte del gobierno nacional a José Inocencio Chincá, como lancero nuestro, como estandarte del Ejército Nacional y otra serie de actividades ya para rematar año que seguirán dando la oportunidad de que culturalmente y deportivamente el Bicentenario esté a tono de lo que es el municipio de Tame. Obras de infraestructura dentro del plan Bicentenario que diseñamos con el gobernador se vienen ejecutando y creemos que algunas de ellas inauguraremos antes de la entrada en vigencia de ley de garantías y otras una vez terminen esta restricción legal que se tiene una vez entre el periodo electoral. Más de 50 mil millones de pesos suscritos entre la gobernación y el municipio de cara a ese plan Bicentenario que, insisto, señala con infraestructura social toda la buena voluntad del gobierno local y departamental en lo que corresponde al desarrollo del municipio de Tame. El tamaño nato se realizará del 21 al 24 de marzo del presente año en la Cuna de la Libertad. Más de 50 mil millones de pesos.